Olé, olé, olá Tan dentro, tan viva, tan fuerte y querida Que yo te quiero recordar cantando la vida Olé, olé, olá Olé, olá Ya sal a más Olé, olé, olá Olé, olá Ya sal a más Olé, olé, olá Olé, olá Ya sal a más Olé, olé, olá Olé, olá Ya sal a más El Brasil Es una 유�?... Die že hay, olé, olá La firma de Nueva Londres Quiero, querida vergüenza Y cuando te ven Queridahus? El amén Si das smite ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Gracias a la vida que me ha dejado libre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!